Desde que llegó el linterno a la vereda, los campesinos se han beneficiado. Nosotros tenemos este criadero de truchas hace 18 años. Uno en el campo come muy saludable. Por ejemplo, sacamos la trucha del estanque directo a la cocina. Uno de los problemas para cultivar truchas son los cambios climáticos. Es que el clima está muy loco y esto afecta a las truchas. Por ejemplo, con problemas de hongos. Felipe es el que atiende el kiosco en la vereda. Y él es muy importante porque nos enseña. A veces uno se ahoga en un vaso de agua y tenemos el remedio prácticamente en la cocina. Como se me estaban muriendo las truchas, la mejor droga que hay es la sal. Y santo remedio. Y gracias al internet yo puedo compartir este conocimiento con otros campesinos. Desde que abrimos el kiosco, Don Julio es el que más provecho le ha sacado. Y ahora tiene un cultivo de truchas muy productivo.